¿Quién puede hablar de un dolor, no es la que nos da? ¿Cuál que salga de mi corazón, si hay un palo de amor? No sé cómo, esa no voy a ser yo, esa no voy a ser yo. ¿Quién puede hablar de un dolor, no es la que nos da? ¿Quién puede hablar de un dolor, no es la que nos da?